La Secretaria de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, destacó que los Pueblos Mágicos de Tlaxcu y Huamantla trabajan bajo los lineamientos generales de incorporación y permanencia del Programa de Pueblos Mágicos. En entrevista, Alvarado Varela resaltó que esto permite preservar la herencia histórica y cultural de estos sitios turísticos. Obviamente este año se revisarán para continuar con la denominación de Pueblos Mágicos, pero obviamente nosotros seguiremos, como les decía, trabajando en equipo con el Gobierno Federal, con la Secretaria de Turismo como lo hemos hecho y por supuesto exponiendo nuestras razones, nuestros motivos. Enfatizó que la denominación de Pueblos Mágicos representa una gran responsabilidad para los municipios, sin embargo, el Gobierno del Estado genera alternativas de promoción. Anabel Alvarado tomó como ejemplo la serie televisiva que se está grabando en Tlaxco, misma que tiene una inversión de más de 13 millones de dólares y que congrega a actores de talla internacional, figuras mexicanas del cine y la televisión, así como más de mil extras tlaxcaltecas. Ahora además lo hacemos, en el caso de Tlaxco y de Huamantla, con buscar alternativas que le significan una derrama económica. Ustedes habrán visto que está ya grabándose la serie en las locaciones de Tlaxco, ocupará cuatro municipios, eso no significa derrama económica y eso también es importante para estos municipios. La funcionaria estatal señaló que esta serie de televisión representa una gran oportunidad para difundir la belleza, cultura y tradiciones de la entidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.